La palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señora Moneo, lealtad institucional es precisamente lo que le ruego ponga en este debate, lealtad institucional. Porque fíjese usted, fíjese usted, usted sabe perfectamente que este Gobierno está invirtiendo en educación, lo que ustedes nunca hicieron. Ustedes se comieron las semillas de las propias cosechas para el futuro. Ustedes recortaron en educación nada más llegar la sospecha de la anterior crisis. Y lo hicieron en cuanto tuvieron competencia para hacerlo. Y así, y esto lo dicen los expertos, el sistema educativo sufrió duros recortes en los últimos años, con un agujero de inversiones próximo a los 10.000 millones de euros. Ustedes hicieron un real decreto, el 14-2012, que decía que todas las aulas podían tener un 20% de alumnos más y que los profesores podían llegar para ser sustituidos diez días después. Y que los profesores, además, tenían que aumentar su horario de docencia directa para olvidarse, desde luego, de hacer otra coordinación dentro del centro educativo. Pero es más, ustedes también aumentaron la segregación escolar. Porque usted sabe que los alumnos más desfavorecidos precisamente se concentran en la escuela pública. Y sabe lo que les pasó a ustedes en la mesa de reconstrucción, que no quisieron de ninguna de las maneras aceptar esto. Por lo tanto, ustedes siguen siendo responsables en el aumento de la segregación en el sistema educativo español. Pero ¿sabe lo que le digo? Que vamos a abordar reformas de calado. Ustedes no las quieren. Quieren mantener los privilegios. Quieren seguir manteniendo los privilegios en la educación española. Pero vamos a abordar reformas de calado. Y las vamos a abordar en esta misma sede. Y vamos a modernizar el sistema educativo español para aumentar su equidad, precisamente esa que trata del origen migrante, de la mayor vulnerabilidad, de personas con una extracción socioeconómica más desfavorecida, de la diversidad funcional, de la orientación afectiva o sexual. De todo ello vamos a hablar. ¿Cómo puede decirme que abandonamos la mesa o la comisión o la ponencia de pacto educativo? Oiga, mire usted, llevaban ustedes año y medio sin ningún resultado, con más de 83 comparecencias dignas de ser trabajadas. Y su Gobierno en siete años no abordó, y todo el resultado de esta ponencia no abordó ni una sola medida, ni una. ¿Cómo no marcharse de esa ponencia? Pero le voy a decir más. Es un insulto institucional que usted ponga en cuestión que las medidas de inversión anunciadas por el Gobierno de España pueden llegar o no llegar a las comunidades autónomas. Madrid va a recibir por fondo COVID casi 400 millones, 300 y pico millones de euros para el fondo COVID, señora. Y Madrid va a recibir no solo eso, va a recibir una importante financiación por el Plan de Formación Profesional para el año 2020. Y va a recibir porque ha habido un aumento de becas de un 22%. Y va a recibir, porque usted confunde, no sé si intencionada o no intencionadamente, lo que es un informe con un plan que es el EDUCA en digital dotado con 260 millones, parte de lo cual irá también a la Comunidad de Madrid, ya que usted pone tanto el énfasis en esta comunidad. Tenga usted lealtad institucional, por favor. Dejen ustedes de emborronar lo que debiera salir limpio para la comunicación con las familias, ya que dicen ustedes que les importa tanto el sufrimiento de las familias. Si les importa tanto el sufrimiento de las familias, dejen de dar noticias falsas, por favor. Por tanto, miren ustedes, la inversión que hace este Gobierno en materia de educación, ustedes no la previeron jamás, ni la imaginaron jamás. Este Gobierno está trabajando con iniciativa, con lealtad institucional al sistema autonómico. Ya sabemos que ustedes todavía son nostálgicos del ordeno y mando, pero vivimos en otro sistema, en un sistema en el que el Gobierno de España tiene que hacer unas cosas porque tiene unas competencias y las comunidades autónomas tienen que hacer otra. Y así lo han entendido los consejeros de las comunidades autónomas, que trabajan sobre la realidad, no sobre discursos ficticios. Por tanto, señora, mire usted, tenemos pandemia, pandemia, desgraciadamente todavía. Estamos en una coyuntura, en una coyuntura dramática, pero tenemos que superar esta coyuntura y los planes de este ministerio, que espero usted entre a compartir, van mucho más allá, van mucho más allá para luchar contra la segregación, para implantar la equidad, para que la educación sea sentida y percibida no como un gasto público, sino como una inversión. Para todo eso, señora, yo le invito a que entre también a estudiar lo que es el proyecto de ley de reforma que hay residenciado y que está residenciado en esta Cámara. Así que, señorías, vamos a abordarlo a pesar de ustedes, con ustedes o a pesar de ustedes, y vamos a abordarlo porque el sistema educativo español requiere una modernización urgente tras siete años de Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias, señora ministra.